Lo que pasa, lo que pasa en Shonda TV, a esta hora de la mañana le dijimos, está allá con nosotros el vicegobernador de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni. ¿Cómo está, vicegobernador? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy buenos días, la verdad. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vicegobernador, estamos a fin de año, lo hemos convocado porque... hacer una especie de balance fundamentalmente y hablar de lo que viene. ¿Cómo ha sido la actividad, lo hablábamos recién un poquito fuera de cámara, durante el año legislativo en la Cámara? ¿Se ha trabajado todo lo que se quería? ¿Se ha tratado todo lo que se quería? Creo que se ha trabajado mucho, que se ha trabajado bien, hace un año con un balance positivo, podemos repasar rápidamente, pero en el primer semestre fueron aprobadas las modificaciones al Código Procesal Civil, al Código Procesal Laboral y fue sancionado el primer Código de Familia, lo cual han sido herramientas para que el Poder Judicial pueda desempeñar su actividad, las herramientas que un Poder del Estado como el Poder Judicial requiera su actividad. Con respecto a las herramientas del Ejecutivo, este año hemos sancionado la Ley Provincial de Turismo, que es una herramienta que necesita el Poder Ejecutivo, pero que también tiene una alta demanda por parte del sector hotelero, el sector gastronómico, de ordenar el turismo en la provincia de San Juan, creo que es una ley fundamental. Hemos sancionado la creación de un fondo fiduciario para financiar las viviendas para clase media. Esto es que aquel que tenga la posibilidad de pagar una cuota de 30, 40 o 50 mil pesos, pueda acceder a este fondo fiduciario, descomprime eso el tema de la demanda de vivienda social, porque hoy la clase media no tiene más alternativas, si quiere financiar una vivienda es que ir a la IPB. Y teniendo capacidad para pagar una cuota mayor, creo que esto va a ser muy bueno. Hay gente que está alquilando, que prefiere dejar de pagar al alquiler y pagar la cuota, que tiene la casa propia. Así que creo que va a ser una ley fundamental también. La ley de administración financiera que hemos sancionado hace muy poquito. Creo que también es una ley que viene a terminar o poner en orden el control interno y de legalidad de los gastos del Estado. Esto es una cuestión muy importante. Ustedes recuerden que la ley anterior de administración financiera estaba suspendida. Estaba derogada la ley de contabilidad, pero estaba suspendida la ley de contabilidad, que es del año 50. O sea, realmente creo que hemos hecho un avance muy importante. Esto va a mejorar, va a ser más eficiente el control, va a ser menos burocrático el control, y esto significa que quienes son contratistas o proveedores del Estado puedan conseguir su recurso, una vez que han hecho las provisiones correspondientes, en menor tiempo, agilizando también la administración. Y obviamente la madre de ley es el presupuesto provincial que salió aprobada por unanimidad. Y en esto también agradecer el apoyo de las cámaras de la oposición, que más allá de la diferencia que podemos tener en algún proyecto determinado, en alguna cuestión, porque tenemos miradas diferentes, y está bien que así sea, hemos tenido un buen año. Bueno, de todas esas, todos son muy importantes, obviamente, el tratamiento que se ha dado. Pero para usted particularmente, ¿hay alguna que es más importante que otra, que está, digamos, un peldaño por encima? No, no, digo, a ver, creo que todas las normas son importantes. Creo que los códigos en la justicia han sido fundamentales. Creo que si se terminan, digamos, en la justicia, la reforma que hemos producido es confragancia, el régimen acusatorio, la nueva estructura orgánica de tribunales, y estos tres códigos han hecho un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia. Si me dice de las otras normas que he mencionado, la ley de administración financiera es un proyecto que yo empecé a trabajar como ministro, junto con la actual ministra, Marisa López, con lo cual me genera en el corazón alguna cuestión, pero no deja de ser tan importante como las leyes que se han sancionado. Me estoy acordando recién del organismo de control mental, de sanidad mental, que también tiene que ver con salud pública, la ley de mis segundos mil días, también sancionada este año. Creo que hemos tenido cuestiones muy importantes. La ley de prevención del suicidio, que fue un tema muy delicado durante este año, y al cual ha adherido la provincia. Digo, se me pasan, voy recordando leyes que se han sancionado, todas son importantes porque tiene que ver con qué sector de la sociedad afecte. Seguramente cada una de las normas que le he mencionado impacta como la más importante en el sector de la sociedad donde se va a afectar. Claro, totalmente. Y sobre ya final de año, bueno, se decidió esto de la emergencia de la obra pública, ¿no? La emergencia de la obra pública, me olvidaba. Esa es otra ley fundamental porque los efectos de la inflación habían provocado distorsiones en la línea de base, las empresas constructoras estaban trabajando todas a pérdida. Yo siempre pongo un ejemplo cuando me preguntan de qué se trata. Pasa, por ejemplo, con la inflación, que la inflación es del 6%, pero los alimentos aumentaban el 15%. Entonces, ¿cómo? Porque hay una combinación de índices que hace que finalmente algunas cuestiones hayan subido muy por encima de lo que el índice de inflación pasa. Y cuando uno ajusta por ese índice de inflación, produce sedes virtuos. Lo que hemos hecho es buscar, corregir o evitar compensar esos desfasajes de manera que en la actualización de base y en la redeterminación de precios de las empresas constructoras hay una cuestión de mayor equilibrio y que signifique un salvataje porque las empresas realmente estaban muy complicadas. También ha sido una ley muy importante. Imagínense que, de acuerdo a lo que dice el YERIC, hay más de 12.000 trabajadores de la construcción que dependen de la obra pública, con lo cual, bueno, es dar respuesta también a trabajadores que estaban ya habiendo dificultades para cobrar sus quincenas, con peligro de suspensión de sus trabajos. Así que también ha sido una ley muy importante. Bueno, muchas de esas leyes han sido impulsadas desde el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Para el año que viene, porque esto es tan dinámico que todavía no terminamos una cosa y estamos pensando porque hay que proyectarlo además, ¿no? Sí, yo le diría hay que esperar un poquito, debe haber temas muy importantes. Hay algunos temas en cartera, no los recordarás, pero que son importantes también, no son urgentes, por eso estamos pensando que de acá a fin de año, que queda solamente el jueves que viene como posibilidad de sesión, si no hay nada que amerite alguna urgencia, ya pasaremos o a extraordinarias o a las ordinarias del año que viene. Lo vamos a ir evaluando. Esto está, como usted dice, muy dinámico y de pronto pueden aparecer necesidades de herramientas legislativas que el Ejecutivo necesite para llevar adelante su gestión. Y bueno, será motivo de análisis y de evaluación permanente de acá a abril, ¿no? ¿Cómo ha sido la convivencia dentro de la Cámara de Diputados? ¿No? Oposición, oficialismo, ¿cómo se ha trabajado en ese sentido? Yo creo que ha sido una muy buena convivencia, respetuosa, respetuando nuestras diferencias, las diferentes miradas que tenemos. Somos partidos que representamos distintos modelos de gestión y en ese ámbito hay que respetar. Yo creo que nadie es el dueño de la verdad absoluta, hay verdades relativas y en esto hay que aprender a tener diferencias, a respetar las diferencias y a no generar un conflicto de las diferencias porque la gente necesita soluciones y no que en la política se peleen o discutan banalmente en un montón de temas que lo único que hacen es retardar la solución a la gente o distraer esa discusión, las verdaderas cuestiones que le interesan a la sociedad. ¿Tiene más o menos en mente cuántas sesiones son las que se han realizado a lo largo del año? Este año vamos a andar creo que en 17 o 18 sesiones, si no me equivoco, entre 17 y 18 sesiones, el año pasado fueron 20, el anterior fueron 22, es decir, vamos a tener un muy buen promedio de sesiones en todos los años. Claro, le pregunto porque me dice, medianamente los temas más urgentes se han tratado, ¿no? ¿Ha alcanzado el tiempo para...? Tuvimos una sesión maratónica en la última sesión donde se aprovechó para sancionar todas estas leyes que estaban quedando pendientes, como urgentes, así que bueno, como le digo, quedará con lo dinámico que es esto, evaluar si queda alguna norma, no tenemos inconveniente, los diputados están trabajando, las comisiones están trabajando, así que no hay ningún impedimento formal para poder sesionar la semana que viene. Bueno, y hago referencia a esto y le consulto la convivencia, digo, porque a nivel nacional parece ser distinta la situación, ¿no? Hoy, por ejemplo, para la sesión de hoy que está convocada para las 13, la oposición está anticipando que no va a dar quórum, parece ser distinto a lo que se dio acá porque ha tenido también pocas sesiones a lo largo del año en el Congreso de las Naciones. Sí, yo le diría, no me gusta opinar de otro poder, de un poder casi par, como es el poder de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de la Nación, son cuerpos legislativos. En mi manera de ver las cosas, creo que hay que promover la sesión, la sanción de las leyes, los gobiernos necesitan de la sanción de las leyes y creo que no es la mejor solución no sesionar, no discutir, porque precisamente estas cámaras, como la Cámara Provincial, es el ámbito natural para mostrar, visibilizar las diferencias y también visibilizar los acuerdos y los consensos. Hay que trabajar, tenemos que aprender los argentinos a trabajar más en buscar consensos, en buscar acuerdos, porque si no las consecuencias las paga la gente. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, usted hizo mención dentro de una de las cosas importantes que se trabajaron, fue la modificación del Código Electoral. A propósito de eso, viene el año electoral, el 2023, ¿ya está definido, se van a adelantar, no se van a adelantar las elecciones? Adelantar no diría, las elecciones son durante el 2023, pueden ser en abril, mayo, pueden ser en octubre. Creo que de acuerdo al mensaje del gobernador es muy probable que sean entre los meses de abril y mayo, ya lo fijó así, falta precisar qué fecha. Así que eso seguramente va a ocurrir de esa manera. Entre abril y mayo sería entonces. Yo le diría que sí, entre abril y mayo, parece que lo que ha expresado el gobernador sería ahí. Claro, porque después, digo, por los tiempos también, ¿no? Por los tiempos, sí, sí. Creo que va a ser inminente el anuncio de esto, no hay mucho margen más para que si van a hacer esas fechas se anuncie al respecto, así que bueno, yo creo que en los próximos días vamos a tener novedades. Bueno, y en ese punto, digo, esto propicia de que haya una intensa actividad seguramente de candidatos, porque bueno, pueden presentarse muchos candidatos, muchas listas y todo lo demás, así que va a haber seguramente ya en los próximos días, después de las vacaciones, actividad en ese sentido. Sin duda, las candidaturas, nosotros estamos muy entusiasmados, creo que desde el gobierno tenemos un proyecto de gestión, un modelo de gestión probado, que ha permitido hacer muchas cosas, pero que también nos avala para hacer las cosas que faltan. Nosotros esperamos tener un muy buen 2023, un mejor 2024, con todas las políticas provinciales, con el esfuerzo que ha hecho la provincia para que lleguen inversiones mineras. Ya tenemos en perspectiva, bueno, Azules, perdón, José María, ya es un proyecto que ha empezado a construirse, no con el ritmo que queremos, pero sí, pero tenemos el proyecto Azules, el proyecto Guadilán, Pachón, digo, que van a ser proyectos que cuando arranquen, realmente van a cambiar la vida de los sanjuaninos. También con la energía fotovoltaica, tenemos previstas inversiones, anunciadas inversiones por casi 1.500 millones de dólares en la provincia de San Juan, cannabis medicinal, industria textil. Creo que el gobernador Uñac ha generado este fortalecimiento de la diversificación de la matriz productiva, que genera expectativas y un buen futuro para todo el que quiera trabajar en la provincia de San Juan. Sabemos que tenemos el índice de desocupación más bajo del país, que es el 3%, pero que hay que trabajar para que, bueno, esos que todavía no están incluidos puedan conseguir su trabajo en la provincia. El gobernador dijo, después del mundial, digo si voy a ser o no candidato. Le pregunté ayer, anteayer, y todavía no. Y todavía es después del mundial, digamos. Después del mundial puede ser enero, febrero. No, pero creo que son decisiones que son de inminente. El gobernador dio una fecha de referencia. No creo que se vaya mucho más allá de la fecha del mundial. Así que hay que esperar. Hay que ser paciente. ¿Antes de 50 años usted cree que puede decirlo? Digo, no sé, pero no vamos a ir mucho más allá de allá, de diciembre, enero. Bueno, ¿por qué tiene que ir por otro mandato el gobernador? Porque creo que es la persona más capacitada, digo, dentro de un proyecto político que lleva 20 años de éxito. Nosotros tuvimos 12 años con Kioja, muy buenos, y tuvimos 7 años, llevamos ya también muy, muy buenos con Serpignac, una persona joven, ha mostrado la firmeza y la convicción en las tomas de decisiones. Y esto no es una cuestión menor. Cuando se gobierna, se toman decisiones, se fija posición, y digamos, sobre qué hay que hacer. Sabiendo que a veces, tomar una posición, como puede ser la eliminación de las PASO, tomar una posición en la pandemia para abrir actividades y que San Juan no se quedara, porque fue de las provincias que más apertura tuvo. Sabiendo que enfrentábamos riesgos, porque estábamos enfrentando un virus que absolutamente nadie conocía, sin embargo, San Juan hasta se animó en el mes de agosto de volver a las clases presenciales. No duró mucho tiempo, porque hubo una ola. Tomó la decisión de parar a la mina de Barric cuando había problemas que no colisionaban con los cuidados medioambientales. Entonces, se acordaba apenas asumido. Esta capacidad y liderazgo, esta capacidad de decisión, como fueron los primeros mil días, los primeros dos mil días, con mantener la cantidad de viviendas que se construyen por años, con haber tenido una responsable y respetuosa relación cuando nos tocó tener enfrente un gobierno nacional de oposición. Nosotros teníamos diferencias con el presidente Macri, pero teníamos una relación institucional respetuosa. Después nos tocó la pandemia y después nos tocó la guerra. Y, sin embargo, San Juan sigue siendo una provincia que está bien vista por todos. No, cuando hablan a nivel nacional de Uñac, no es porque Uñac sea rubio, ojo celeste, o morocho y joven, sino porque muestra una gestión que ha resultado exitosa, que a la luz se ve los resultados y si uno hace el comparativo con otras provincias, no hace falta mencionarla, ve el diferencial de una gestión que ha sido exitosa y que está ratificada por lo que le decía recién, por el voto unánime de todos los bloques al presupuesto provincial que es la guía, el que marca el camino de la gestión provincial. Así, en un breve repaso a su criterio, ¿cuáles han sido los hitos más importantes de este año? Digo, incluyendo obras, obras fundamentalmente. Yo creo que ha sido importante los avances en cannabis medicinal, pero la gente todavía no dimensiona lo que significa, pero eso significa inversión y puestos de trabajo en futuro. El otro día se inauguró el primer laboratorio experimental. Creo que en tema de salud, la inauguración del nuevo hospital, la ampliación del hospital Marcial Quiroga es un hito. Creo que junto con el Johnson pasan a ser los establecimientos de las estructuras de sanidad mucho más, las más importantes de nuestro país, especialmente un lujo para nosotros cómo ha quedado el hospital Marcial Quiroga, que se estén construyendo asimismo hospitales de Cachal, hospitales de 25 de mayo, el hospital de Calingasta, el hospital de Rodeo, los microhospitales de Uyuni, Sonda, muestra que este año la salud pública ha tenido un gran impulso, una firmeza en darle continuidad a la salud pública, también el esfuerzo que se ha hecho creo con la llegada de los proyectos mineros, nosotros hemos mantenido una política activa pro inversión de la minería y esto ha llevado a que el Instituto Fraser haya calificado a San Juan como la mejor provincia de Latinoamérica por encima del país y por encima de Chile y Perú que han liderado históricamente a San Juan como el mejor lugar para invertir, la que mejor condiciones ofrece y esto ha sido este año hemos tenido por tercer año consecutivo la mayor inversión del país en exploración minera con lo cual estas cuestiones concretas salud pública actividad deportiva eventos deportivos a mí me llenó de orgullo sentir en la conferencia de prensa después del mundial que Scaloni dijo que el sueño de la Copa del Mundo empezó en San Juan en el partido Argentina-Brasil que todos tuvimos el placer de ver televisión o presencialmente en el estadio y esto también genera expectativa de turismo esto ha hecho que San Juan hoy scupe del lugar 19 al lugar número 9 en turismo receptivo y significa trabajo para la hotelería para el gastronómico para el que hace el servicio de logística hemos tenido creo que un año muy importante muy positivo que muchas veces la inflación hace que a la gente no le alcance la plata y se desdibuje todas estas cosas o parezca que no se ha hecho pero creo que sí que ha sido muy positivo a pesar de que entiendo y comparto la angustia de la gente que le genera la inflación me parece también muy importante la entrega de las viviendas bueno la entrega de las viviendas ya es una sutina ya la gente ha dejado de ser noticia se entregan 5.000 4.000 entre 4.000 5.000 viviendas por año antes era tapa de los diarios hoy pasa ni siquiera sale a veces los diarios que se entregaron 200, 300 viviendas los otros días concurrimos a la entrega del barrio del gremio legislativo y policial y después vinaban los diarios no eran las noticias con lo cual y lo mismo con los barrios anteriores ya ha pasado porque nos hemos acostumbrado a que estas cosas ocurran y hay provincias vecinas que han construido creo que entre 300 y 500 viviendas en todo el año más ricas o tan o muy parecidas a San Juan de los dos esto muestra la gran diferencia que tenemos con otras provincias yo no voy a dar nombres pero hay que mirar hay que comparar como era San Juan hace 20 años atrás que era una provincia inviable que nos sentíamos la cenicienta de Cuyo y hoy orgullosamente podemos mostrar a San Juan como un ejemplo a seguir como un fuerte liderazgo de la región de Cuyo bueno seguiríamos hay tanto para hablar para decir pero quiero cumplir con usted porque hemos prometido solamente este tiempo porque tiene muchas obligaciones hoy está al frente del ejecutivo porque no está el gobernador si 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 yo había quedado con ustedes pero el gobernador se fue ayer a Buenos Aires no ha regresado aún tengo una agenda complicada pero bueno agradecido de la invitación doble agradecimiento de nosotros porque bueno aún así vino hasta acá simplemente queríamos pedirle vicegobernador un saludo para el televidente para el fin de año las fiestas y todo lo demás muy bien bueno desearles a ustedes a tu equipo a todos los televidentes unas felices fiestas un mejor 2023 con más paz con más trabajo con optimismo sean optimistas porque en San Juan vamos a seguir construyendo condiciones para que sigamos avanzando esperemos que las condiciones del país mejoren para que el esfuerzo que tienen los sanjuaninos luzca mucho mejor así que muchas felicidades para todos muchas gracias vicegobernador y bueno vamos a tener tiempo el año que viene seguramente de un encuentro y hablar de muchos más temas muchas gracias por venir con muchísimo gusto